Una de las cosas que siempre aclaro, ya seguramente, ya diciendo ya, sabéis de dónde provengo. Hace muchos años que estoy aquí, mi madre es asturiana, me crié en una casa española, casada con un gallego de cambados, pero yo trato de conservar el lenguaje como hacéis vosotros, con lo cual el mío es más, digamos, tiene su toque y entonces he cambiado mucho para entenderle, pero hay cosas que son pertenencia. Así que si no me entendéis, no me entendéis algo, a mí me encanta que me digáis, y eso qué quiere decir, es lo semántico, o sea, a veces tengo cosas así que digo y me doy cuenta que pasan los años, pero ni soy consciente, ni soy consciente. Por ejemplo, cuando llegué y empecé a trabajar con niños y demás, en ponerse de pie, en Argentina decimos parate, entonces los chicos se quedaban helados, eso sí. Esas cosas sí que las tuve que ir aprendiendo, en la universidad lo mismo, soy profesora titular de la universidad y soy carrera académica, sabéis que eso es mucha lucha frente a la buroclasia, además de lo académico, y entonces sí que me preocupé por cambiar, digamos, las cuestiones, la coordinación de verbos, digamos, el vos tenés, no lo uso. Bueno, dicho esto que estoy usando mucho tiempo, simplemente para decir que si no me entendéis, por favor, decidme, que yo encanta. Me quedo un poquito por aquí y ya luego vamos cambiando. Os cuento más o menos lo que he pensado, digamos, hay como tres grandes ámbitos que he pensado para el día de hoy, un ámbito, digamos, primero de presentar un poco el planteamiento y luego ir trabajando a partir de imágenes, de trabajos de chicos o de vídeos, de grabaciones. Y entonces, en la tercera parte, en la última, podríamos sintetizar, diríamos, unos principios metodológicos y más, o sea, sintetizar más, pero es ir abriendo. El número no es del todo favorable para diálogo, pero si todos tenemos, que doy por descontado, que sí, digamos, nos animamos a preguntar algo y esto, a mí me ayuda mucho, ¿vale? Quiero decir que la circunstancia, en un momento también, diré, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo lo veis? O sea, tratemos de viabilizar un poco la palabra y de esa manera va a ser mucho más ágil. Yo empiezo siempre con esta pregunta porque en realidad no hay nada que uno pueda hacer, que, digamos, nada puede hacer que nos tenga presente cómo son los chicos, cómo son los chicos de hoy, diríamos, y cómo nos, qué necesitan medianamente para moverse en este mundo, ¿no? Y cómo es el mundo de hoy y demás. En líneas generales, tengo alguna publicación que sea al que le interesa discutir, y de otra, continuar la discusión, yo no doy muchos rodeos porque no tenemos tanto tiempo y digo, son muy dependientes, son muy dependientes, esperan todo, es importante que la dependencia genera problemas de todo tipo, porque el chico dependiente no resuelve, trae líos. Con lo cual nosotros estamos más acostumbrados a tratarlos por los líos que hacen, líos, comillas, por los problemas que tienen, y en realidad, digamos, no hay mejor manera de solucionar esos problemas que generarlos, generarles cierta autonomía. El llevar, o sea, si fueran vasos comunicantes, diríamos, para que se equilibraran, es cuando la autonomía es muy baja, los problemas suben. Y aparecen un montón de circunstancias, que muchas veces las tenemos tipificadas, y permítanme, permítanme, 20 años en la universidad, en la cotidianeidad, más que nada aquí, no sé, en vuestro ámbito, pero estoy hablando de lo que conozco en muchas universidades, con el País Vasco tengo colegas, pero no me he instalado un tiempo, con lo cual no hablo de esto. Pero en general, evidentemente, digamos, seguimos enseñando a tipificar problemas. Seguimos enseñando qué hay que hacer con el chico hiperactivo, con el chico que tiene este problema, y entonces yo siempre me he preguntado, ¿estas las raíces o son las hojas? Y estoy convencida de que muchas veces son las hojas, y a las raíces hay que ir. Y he trabajado muchísimo en esa línea. Por eso es que comento que, evidentemente, los chicos, esa dependencia hace que nosotros, para lograr estos principios de equidad y respeto a la diversidad, que los tenemos muy bien admitidos y luchamos, el camino que vamos a ir trabajando en esta sesión, es el reflejo, digamos, que yo propongo, es el reflejo de lo que vengo trabajando yo. Como el tema del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Las formas de enseñar históricas, históricas, generan dependencia. ¿Lo dije muy rápido? Un bombazo a los diez minutos, no es bueno, pero bueno, es mejor ir comentando, porque los chicos tienen que, primera cuestión que generan dependencia, que no todos descubren la combinatoria alfabética en el mismo momento. Con lo cual, un montón de chicos son dependientes de que le digan cómo se escribe, pues no saben cómo ponerlo, porque todavía no lo han descubierto, aunque nosotros lo hayamos presentado. En esta cuestión que hacía, justamente, Charo hacía la presentación, yo, digamos, soy presidenta de la Asociación Española de Lectura y Escritura, tiene ese nombre simplemente porque pertenecemos a la red internacional y todos llevan, digamos, la procedencia, pero evidentemente trabajamos muchísimo con Latinoamérica, por lo que tenemos, hemos creado la Fundación de Asociaciones Europeas en Bruselas, quiero decir, que andamos muchísimos, muchísimos lugares, bueno, qué redundante, y también lo que significa nuestros entornos, ¿no? De trabajo prácticamente desde hace 20 años, que no paro en la semana de ir a varias escuelas o varias reuniones de docentes. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, muchas veces, con mucho cuidado lo comento, pero tenemos tan arraigados, tan arraigados los modelos históricos, que a veces, evidentemente, surgen algunas cuestiones de seguir la dinámica de la presentación, de la dificultad que tienen, por ejemplo, lo que consideramos dificultad, y, evidentemente, los chicos no siguen esa lógica. Además, en un mundo letrado como el que vivimos, es una arrogancia pensar que lo enseñamos nosotros todos. Muchos chicos vienen con mucho saber. O sea, resumo. Muchos chicos saben más que lo que les estamos enseñando. Y muchos chicos saben menos de lo que nosotros estamos enseñando, con lo cual es muy difícil tener esa equidad. Los métodos corresponden a principios del siglo XX y los que se venden. Por favor, no me entendáis mal, no estoy diciendo que es lo que usamos todos, digo lo que se vende, lo que hay en el mercado, la tendencia del mercado. Para ser clara en lo que quiero decir, Santillana, hace unos años, tenía unos textos para primer ciclo de primaria, encantadores, no había ninguna palabra suelta, no había ninguna oración suelta, todos eran textos, y cuando yo le pregunto, ¿y por qué no lo publicaba en España? Porque no se vende. Entonces, en vez de tener dos, tres líneas de material, y cada uno se va ajustando, y vamos haciendo el cambio, porque para hacer cambio no necesitas un material de apoyo, los editoriales van a ir con todo mi cuidado y mi respeto, pero mi responsabilidad pedagógica me inhibe decir que las leyes del mercado van a dirigirlo como aprenden los chicos. Con lo cual, las leyes del mercado y la universidad, muchas veces siendo responsables de no enseñar a enseñar, disculpadme que sea tan dura, pero muchos chicos salen sin saber enseñar a leer y escribir, con lo cual viene el editorial y le dice, esto es, y esta es un encanto, porque te dice más o menos cómo ir. Y los que tenemos años, nos hemos acostumbrado, porque eso está muy legitimado. Pero, digamos, este es un posicionamiento que es bueno por dónde empezar, porque si no diríamos, otro método, una forma, no, no, estoy hablando de cómo dar equidad y aceptar la diversidad. Siguiendo con la misma lógica diría, evidentemente, evidentemente, nadie aprende algo sin equivocarse, pero pues bien, en el lenguaje el que se equivoca tiene problemas en dos minutos. Vamos, esto tenga la edad que tenga. Con lo cual, evidentemente, sería un aprendizaje que le pedimos que más o menos lo guiamos, lo pautamos, lo acompañamos para que no sea problema. La famosa frase, es mejor que aprenda así, porque si no, en el futuro, es mejor que lo aprenda bien para que no tenga errores. Eso pertenece al principio del siglo XX. El siglo XX avanzó muchísimo en distintas áreas científicas, entre ellas, sabemos toda la plasticidad cerebral, las formas de responder, el error cognitivo como motor de aprendizaje, y nosotros seguimos. Yo creo que me entendéis bien, espero no ser agresiva, simplemente estoy haciendo un marco que permite ver que en el tema que nos ocupa, si no lo revisamos, no podemos facilitar esa diversidad, por más que tengamos el deseo de hacerlo, seguro que lo tenemos. Pero en materia de lenguaje, o admito los errores cognitivos, de todo lo que sería antes de descubrir lo convencional, durante el tiempo que lo están descubriendo, o lo admito o no hay diversidad. Y otra cuestión, ¿a qué edad? ¿Lo admito a los tres años? Ay, sí, si a los tres yo lo admito, ay, qué bien. No, no, lo admitimos en cualquier edad, independientemente de la problemática que tengas. Yo voy a mostrar trabajos de chicos que a los 10 años todavía estaban viendo cómo era la M separada, porque tenían una discapacidad, en este caso, ahora estoy hablando con un hipotiroidismo, que sabemos que es grave, con lo cual, en una escuela, después lo muestro, en una escuela que le respetaban la forma de escribir, recién a los 10 años se pudo cortar esta cuestión hiperquinética de mover la mano en forma constante y darse cuenta que tenía que detenerse para lograr la forma de una letra. Y en ese caso me acuerdo la M de Mozart. La M de Mozart la enloquecía a Valery, que entonces frenaba. Ay, aquí, la M de Mozart, pero tenía 10 años. Si esa nena iba a una escuela donde pensaban que enseñando y enseñando y enseñando podía lograrlo, es muy probable que aquí viene otra razón de la dependencia, cómo favorecemos la dependencia, que es, depende de qué, hacerlo lo que el otro espera, ¿no? No me quedo en este momento, pero lo digo al pasar, que los grandes problemas que tienen los chicos hoy, esa cuestión de límites locos y porque ellos no se quedan, por cultura, no se quedan cumpliendo lo que le pedimos, evaden por otros lugares y ahí tenemos, o sea, quiero decir, que esa aparente falta de límites que tenemos, yo lo que digo es exceso de límites mal puestos. O sea, yo divido entre micro, micro límites y macro. Los macros son esos que no puedes pasar, no puedes permitir que esto sea así. No podemos permitir que un chico, si sabe hacerlo de otra manera, empiece a rayar y haga lo que quiera. Eso es un... No, no, no. Pero el micro límite sería no podemos pedirle que lo haga como yo lo enseñé, en este ejemplo. Estoy siendo clara, un poquito, ¿sí? Con lo cual, estoy mezclando, pero creo que estoy construyendo un discurso con vosotros que quiere decir la diversidad para respetarla, diríamos, para que esos micro límites, ¿no? Evidentemente, el proceso de reconstrucción, en el caso del sistema de escritura, que es lo que miramos en los... en lo que llamamos la alfabetización inicial, ¿eh? Tener en cuenta que vamos a hablar de tres alfabetizaciones. La inicial, la avanzada y la académica. No quiere decir que vayan una detrás de la otra. La académica cruza, puede ver un chico escribiendo con pocas letras y escribiendo sobre los cocodrilos. Y es académico, quiero decir, porque sabe cosas. Lo académico, lo específico, el mundo, ¿no? Y no solamente la escritura así para ver si ponemos las letras en su lugar. Entonces, estaba yo hablando de la alfabetización inicial, ¿vale? ¿Sí? Básica. Entonces, no podemos respetar la diversidad si pensamos que todos van a un ritmo parejo. Porque eso nos juega una mala pasada. No podemos... No hay diversidad si rápidamente el que no va lo ponemos como que lo atendemos, pero tiene problemas. No, no tiene problemas. El problema es que ya no tenemos nosotros que no nos dimos cuenta que sigue su ritmo. Y él tiene problemas, pero no es el que nosotros pensamos muchas veces. Dejo de hablar de esta parte y ya vamos a trabajos y con los trabajos los retomamos. Resumiendo en este momento, es que para lograr que haya equidad y respeto, digamos, a la diversidad, la reconstrucción del sistema de escritura que hacen los chicos tiene etapas primitivas. Tiene etapas primitivas. Y a lo mejor lo tiene a unas edades en que perfectamente está con el conjunto, pero por la causa que sea, porque está alejado del mundo letrado por X causa, porque tiene una dificultad cognitiva que lo lleva a alejarse por lo que sea, la reconstrucción tiene su ritmo. Si nosotros no respetamos ese ritmo, no estamos atendiendo la diversidad por más que expresemos que estamos de acuerdo. Entonces, simplemente aquí hago algún pasado. Tengo varios materiales, vamos a ver. simplemente yo pongo de fondo algunas cuestiones y sigo hablando. No me quedo leyendo esto, esto está así puesto, ¿no? La diversidad tiene muchas razones para expresarse, ¿no? Y evidentemente nosotros, la atención a la diversidad no tiene sentido sin el derecho a la igualdad, ya hemos dicho. Esto, yo creo que esto, no necesito yo decirlo, estamos todos de acuerdo, simplemente lo pongo de fondo y diríamos y aquí diríamos cada año tiene una forma personal de expresar sus emociones y el mundo emocional. Vamos a hablar, quiero, antes de avanzar, quiero hablar de estas cuestiones. Siguiendo lo anterior, digo el sentido de yo puedo o yo no puedo. Si un chico siente, un chico, chica siente yo puedo porque nosotros le permitimos escribir a su manera, evidentemente se siente fortificado y es curioso y es curioso y sigue indagando por sí mismo. Si nosotros, muy bien, muy bien, pero aquí te doy el modelo, el chico hace esto, ¿no? Y las emociones que tiene yo no puedo. Con un chico de yo no puedo no avanzamos. El chico tiene que salir de lo que nosotros hacemos en yo puedo. Quizás voy a mostrar un vídeo cortito que me parece que nos puede ayudar. Comento de dónde viene el vídeo. En Galicia y en Asturias yo hago un programa desde hace varios años donde voy a aulas y trabajo con distintos grupos. Yo no quiero saber ni qué están andando ni cómo son los chicos ni nada. A veces me dicen mira este chico, no me digas nada. El cuerpo me cuenta las emociones que tiene. El cuerpo me dice si él cree que sabe o no sabe. El cuerpo dice si en el momento de escribir quiere hacer pis. Si se le quedó sin la mina del lápiz y tiene que sacarla. Si agarra justo dolor de estómago por ejemplo. Entonces yo lo que hago es voy a infantil primaria los ciclos a un secundaria. Me filman como están filmando aquí a mí me encanta parece que tengo vocación de escenográfica. Me filman y varios profesores organizan el curso en la escuela para estar varios profesores allí y luego hacemos discusión. Mirar que yo cuando lo cuento en la universidad mis compañeros se quedan así como blancos y en vez de elogiar dicen ah, eres muy práctica. Es como si la teoría no emerge ni la práctica ni la práctica ni la teoría. Con lo cual yo me río y sigo. Quiero decir yo como investigadora quiero poner yo mi cuerpo diríamos mi cuerpo para ver si realmente digamos qué pasa con algunas estrategias que creo que son valiosas. en este momento vamos a mirar unos minutitos de un aula de tres años el aula de tres años hay un nene que ya la maestra me dice antes de que era bebé vamos un bebé total un bebote pero claro tenía una mesita con una voluntad impresionantemente buena tiene una mesita en un costado con las famosas figuras geométricas con los famosos colores que vienen en fichas y que vienen desde hace muchos años yo soy maestra para argentina yo soy maestra jardinera ¿vale? y fui muchos años fui maestra directora directora de un centro de protección menor asesora o sea aquí infantil digamos en argentina nadie trabaja en un solo cargo ya sabéis el sueldo se hace en dos con lo cual cuando yo cuento lo que hago no es que vivo 150 años con los 64 que tengo me alcanzan porque lo digo siempre con los 64 que llevo me alcanzan para decir que me he movido mucho en esa cuestión por esta cuestión de lo doble con lo cual evidentemente digamos el infantil se conoce muchísimo esta figura geométrica imaginarme a mí en los años yo hice el profesor en principio del 70 y las fichas eran las mismas sí y eso que argentina estaba de avanzada sí después llegó en ese momento seguíamos con el pasado a cuesta creo decir que esa ficha ya tenía muchos años escuela nueva todo lo que ya sabemos que entonces el n se sentaba allí y él decía el rojo el amarillo no conoce los colores no identifica nada lo ponía en un proceso con la mejor voluntad del mundo y recién salida de la universidad con lo cual yo hago mea culpa mea culpa y entonces digo claro este crío ahí mirarlo en una situación de observación y encima separado de los chicos con buenas intenciones quiero decir con excelentes intenciones pedagógicas y personales entonces yo le empiezo a contar un cuento a los chicos y ella ya cuando yo le digo algo a él ella ya me dice y yo ya le hago señal como que no se preocupe y en un momento dado yo lo que hago ya lo aprovecho para decir porque lo voy a repetir en otros momentos de la charla llegar al mundo escrito requiere haber generado un discurso o sea a veces a los chicos le decimos rápido escribe es muy rápido crear un discurso en torno a lo que yo voy a escribir conversar leer algo y hacer lectura comentada seguro que lo hacéis esto yo simplemente comento que se suele ir al mundo escrito sin que el chico tenga idea de algo que quiere poner o sea lo hemos hablado nosotros o sea muchas veces lo hacemos oralizamos pero hay una circunstancia interesante que es digamos primero y en este caso lo hacemos es es importante es normalizar la palabra podría ser normalizar poner en evidencia la diversidad con lo cual podemos escribir en lugar común y ahí es bueno que alguien quiera escribir y que sabe normalmente en estos en estos momentos a veces vemos que el que sabe mucho que es buen alumno entre comillas a veces no quiere hacer nada porque quiere ir a seguro y esto lo desequilibra y es bueno desequilibrar porque sin desequilibrio no hay aprendizaje entonces evidentemente lo que yo hago diríamos si alguien empieza a decir no, así no se escribe no, no seguramente tienes razón que sí se escribe cuando más parecido a los grandes ya lo descubriste pero déjalo que lo descubra él claro si no lo descubre tranquilo y entonces escribimos lo mismo de distintas maneras ahora digamos veo en el vídeo vemos un poquito y legítimo y bajo esa intensidad el que cree que sabe todo y dice él no sabe nada no le digas nada a él él no sabe lo hago yo ¿no? eso pasa eso cuando pasan esas cosas no depende de los chicos en solitario las prácticas nuestras inciden en la forma de aprender y seguramente le hemos dado mucho mucho hincapié a ese chico que sabe mucho chico, chica que sabe mucho entonces obviamente los demás no saben con lo cual está en esa postura y eso crea además de dependencia digamos el camino de la dependencia es el mundo emocional yo no sé yo no puedo yo no intento porque la autonomía requiere intentar y atenerse a las consecuencias trabajar por consecuencias en nuestro medio y permitirme hablarlo porque me crié con una madre asturiana quiero decir que tenemos malas culturas del premio el castigo el esfuerzo positivo negativo va en contra de la autonomía una cosa es que yo le diga al chico no, no tenemos que terminar antes de ir al recreo con lo cual hay que terminar consecuencia distinto que yo diga si no terminas no vas al recreo dependencia porque lo dices tú y yo tengo que hacer caso no, no tú tienes que ser el que digamos yo admito soy la autoridad y digo no, no, no eso tiene que estar terminado si no, no vamos a poder ir si no, no vamos a poder ir o si no, no se va a poder ir antes de terminar estoy siendo clara con el ejemplo ese condicional hace que el chico quiere escaquearse constantemente y ver si conviene o no conviene quiero decir los chicos en general saben quién tiene poder quién no tiene entonces hay que mostrar consecuencias no poder y la consecuencia va de manos de la autoridad no del autoritarismo la autoridad es muy buena el autoritarismo es desastroso y cuando uno le dice si no si no como no terminaste no vas al recreo es autoritarismo la autoridad es decir esto tenía que estar hecho así que ahora vamos a terminarlo porque esto hay que terminarlo espero que me entendáis bien en un minutito ya vais pensando seguro alguna cosa que de y entonces si quieres decir soy cantada vale pero me dan lugar a mí a aclarar lo que quiero comentar entonces volviendo volviendo al caso de este niño él estaba diríamos yo también le doy palabra estaba diciendo el proceso que lo aplico en toda dependiendo de qué características el esquema es no vamos tenemos que tener un momento profundo profundo de conversar de hablar que muchas veces los docentes dicen creí que nunca iban a escribir porque se pasaban la clase hablando porque como tenemos idea de que hablar no tenemos tiempo no no es que esto es como el caldero ¿no? la cosa que va va templando después da un resultado entonces lo que dije lo segundo es poner en común la pizarra legitimar la diversidad ampliar el discurso dependiendo de en qué edad estamos uno va exigiendo unas cosas u otras o cómo el grupo responde y ya luego recién viene lo individual o por parejas o grupitos en esto que vamos a ver el cuento era el cuento del bostezo vuelvo a decir que son los 45 minutos una horita que se tiene más o menos entre el cuento y en el cuento yo trataba de personas la estrategia de personalizar ¿no? quién podía ser el cuento el bostezo es todos se duermen como imaginar espero lo que no pase aquí ¿eh? todos se duermen entonces era un poco yo decía bueno y si fuera así esto y si fuera así el chico que iba a la bicicleta y entonces los chicos iban proponiendo cosas y a él también yo le decía y él se quedaba callado y entonces el tiempo ¿no? para pensar algo y ahí uno puede decirle yo le decía bueno bueno seguro seguro bueno lo vas pensando y ya no lo comenta no es tú no ¿no? diríamos y llega el momento de la pizarra entonces voy a voy a ver acá está es un ratito desafirmación con las letras que tú sepas no te preocupes con la forma que tú sepas está bien el nene que está a la derecha el nene que está a la derecha es po li ¿te ayudo? po porque el cuento tenía que no se dormía el policía ¿no? 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 suena algo muy bien hola policía va a que no suena se ve bien ahí muy bien se ve bien muy bien se ve ¿no? 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 yo lo digo que era policía carol muy bien carol es la nena el nene viene ahora muy bien muy bien muy bien muy bien la cara otra más otra más muy bien uy que bien carol 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 ah que bien que bien que bien bien ay 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 que bien muy bien no necesita más más ¿quieres poner otra? aquí sí muy bien ahí está muy bien ¿no parece si lo escribimos cada uno hace su cuento y lo escribimos en una hoja? ¿no parece? ¿Quién estaba en este momento? ¿Quién estaba en este momento? Había policía. ¿En la paestra compañía? Sí, en la paestra compañía. Había dos nenas que se encontraban en el río. ¿A un policía? Ven, escribe policía. ¿Veis? 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 ¡Veis! ¿Veis? La paestra que le decía a la letra, después hablan un poco. La paestra le decía a la letra. ¿Veis? Claro. ¿Veis? ¿Veis? ¿y quién más? ¿está el policía? ¿está el policía? ¿y quién más? ¿y quién más? y 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 su proceso, están reconstruyendo un conocimiento convencional, que no es natural, es arbitrario, vosotros estáis sumamente autorizados con la diversidad lingüística para decir, evidentemente, cultural totalmente, construcción, un lenguaje no se usa, no se aprende si no se usa, ese es el problema, entonces los chicos a lo largo de los años de infantil, también estoy hablando quizás más de primaria mismo, no usan el lenguaje porque contestan preguntas, lo usan de forma acotada, estoy diciendo si no una barbaridad, lo usan de manera acotada, casi siempre para los mismos destinatarios, maestros, casi siempre algo que no tiene contexto, es lo que toca, ahora después seguimos viendo imágenes y muestro, con lo cual, ahí se creó una situación real, puede ser realista, puede ser imaginaria, donde los chicos tenían que usar lo que sabían, en este caso, reconstruir, en un ratito, reconstruir el cuento, con lo cual, evidentemente, si tenemos una situación, los chicos pueden escribir con el conocimiento que han construido, y se sienten que pueden, van a ser más curiosos y seguimos, en cambio, justamente la maestra lo que pedía que fuéramos, porque muchos chicos no querían escribir, bueno, y nuestro personaje, el bebé, nada, por supuesto, él siempre apartado, señalando colores y señalando cosas que creíamos, digamos más o menos, con lo cual, ¿qué más visteis? ¿Qué más? ¿O qué no visteis? ¿Y qué queríais ver? Claro, claro, exactamente, para conversar esto, después vuelvo, para conversar así el lo que corresponde, pues yo ahí me quedo por el micrófono, pero yo creo que así que escucharon, ¿vale? Pues vuelvo a cambiar. Sí, decías. Yo digo que se valora el trabajo de todos, y se aprendiste que es muy bien a todos. Claro, zona de desarrollo real y próximo, una cosa son nuestros deseos, y otra cosa es lo que realmente puede hacer con nuestra ayuda. El problema que tenemos en educación es que le tememos al error y nos vamos a un desarrollo real, perdón, a un desarrollo muy alejado, no próximo. Cuando a un chico le pedimos, en este caso, que realmente, diríamos, se dé cuenta que una sílaba tiene dos letras, a lo mejor todavía no ha concebido más que el sonido, o sea, en todas las culturas, en todas las lenguas, está comprobado que van, los chicos van cogiendo alguna parte del lenguaje. Entonces, ¿qué parte? La primera es la forma. Habéis visto unas nenas que escribían un montón y ponían letras y seguían diciendo lo que le pasó al autobús. Seguramente eran las letras de su nombre o algunas más y con eso seguía. Eso es fabuloso. Pero en la zona de desarrollo próximo a esa nena, con n, no es que ponga algo que suene. Uno le puede decir, yo hago mucho esto. Cuando ya vamos y veo que alguno está más lento, me acerco y digo, y bueno, ¿qué es lo que quieres escribir? Y a lo mejor se quedan que no, no saben ni qué quieren escribir. Con lo cual, si ya tuvimos una conversación previa, yo puedo reconstruir el discurso con ellos. Puedo empezar a pensar. Y cuando ya, no es que yo le diga, sino que le voy con las preguntas, voy interactuando para que construya. ¿Y qué le pasó? Y entonces, y también, ¿quién? Ah, bueno, mira, tienes un montón para escribir. Y ahí a lo mejor yo puedo decirle, y hago, espero que me entendáis, para no decir estrategias separadas, estoy en el ejemplo ya contando estrategias. Una de las estrategias que veo es que si no se anima, yo le digo, dime lo que quieres escribir, yo te lo dicto. Yo te dicto lo que tú quieres escribir. Que no es yo te dicto lo que hay que escribir. Estoy siendo clara, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, si lo hago siempre, se acostumbren y esperan. Yo tengo que tener un conjunto de estrategias. Y una es esa. Es decir, yo te lo dicto. Y entonces ahí me doy cuenta si le importa el sonido o no le importa. Estamos hablando de este ejemplo y en tanto yo no tengo este ejemplo. Si le importa el sonido, como la primer nena, que yo me di cuenta que la pizarra ponía policía y ponía, entonces yo le sigo el sonido. Y la zona de desarrollo próximo es decirle, ¿te falta alguna más? ¿Quieres poner alguna más? O puedo decirle, ¿te ayudo y descubrimos una que falta? Pero eso no se lo puedo. No puedo decir a la nena o al nene que está poniendo muchas letras porque todavía el sonido, no ha reparado que el sonido tiene una forma. Y ese sonido va a empezar con algo que suene, que por ejemplo en inglés es más las consonantes que las vocales, porque las vocales están más imperceptibles. Y en todo lo que es las lenguas romances es más la vocal. La vocal es más fuerte y está más definida. Entonces, es importante la zona de desarrollo real y la próxima. Que eso se hace muy rápido. La primera parte que uno tiene que tener es aceptar que el proceso de escritura tiene un... al revés, que la conceptualización tiene un proceso de redescubrimiento. La conceptualización del sistema de escritura. y entonces uno va viendo en tres... esta diversidad existe en cualquier aula. Trabajemos con el método que trabajemos. Por el momento estamos simplemente diciendo lo que saben los chicos. Lo metodológico es qué hago yo. Pero aquí estoy hablando de lo que saben los chicos. Y lo que saben los chicos, en este caso, evidentemente, es algunos de ellos que las marcas notacionales son las que son propias del mundo escrito. El chiquitín está haciendo intentos, aproximándose, pero él está con una marca y está contento. Entonces, la zona de desarrollo próximo de ese nena es que diversifique. Te gustaría escribir con las letras de otro nombre. ¿Cuál es tu amigo? O la letra de tu amigo o tu amiga. O busca. Y entonces, a lo mejor es tratar de diversificar las formas. Porque después viene cuando ya... Otro chico ya empezó con el sonido. Ahí está lo que decías tú. Está bien. Claro que está bien. Este bien tiene que estar bien lo que hace. Lo que hace está bien, sabiendo que no está pasando. Y se nota rápido lo que pasa. Porque si pasa, diríamos, porque no puede poner cualquier cosa y nos mira, porque tenemos que cambiar nosotros. Lo que ponga y más o menos nos mira a ver qué decimos. Otra estrategia. Hay que jugar con los procesos de mejora. En la mejora, no de todo, sino de algo, es donde uno puede incidir en la zona de desarrollo próximo. Estoy siendo clara. Perdón esta moletilla que la estoy repitiendo mucho. Pero como somos muchos, tengo miedo que quede... Bueno, no lo digo más. Me prometéis que cuando no lo entendéis me levantáis la mano. ¿Vale? Lo que significa... La zona de... El proceso de mejora es... Por si ya lo queréis anotar, esta es mi propuesta. Y es una propuesta contrastada. Yo tengo una hija de 35 años que ya aprendió de esta manera. En Argentina empezamos en torno a los 80, 80 y poquitos. Y quiero decir que desde ese momento estoy trabajando en esta línea como psicopedagoga. Porque mi origen es dual, con lo cual problemas de aprendizaje. Esto es básico. Sin esto uno no va con ningún chico a puerto bueno. Tanto como que tenga problemillas, como que no. Porque si no tiene problemillas, a lo mejor lo encajetamos en escribir oraciones y no le damos la posibilidad de que su pensamiento diversifique, cree, tramas más complejas. Porque si esperamos que lo ponga con todas las letras, a lo mejor perdemos mucho tiempo esperando que ponga todas las letras y no lo metimos en el mundo del texto. Entonces, desde ese lugar vivo, proceso de mejora que comenté recién. Mejora. Primero, no todo hay que mejorarlo. Los chicos tienen que escribir y leer mucho más de lo que nosotros controlamos por sí mismos. Porque son oportunidades de enfrentarse al mundo escrito. Para que eso ocurra, no me tengo que preocupar porque todavía no domina el código. O cuando soy más grande digo otras cosas. Pero estamos en la alfabetización inicial en la sesión de hoy, con lo cual me estoy quedando en ese periodo. Entonces, ahí tenemos. Las mejoras, diríamos, no es de todo lo que produzcan. Tienen que producir mucho más de lo que yo puedo controlar. Si no, yo tengo una tortícolis y ellos no aprenden. Porque estoy ahí tratando de que todos... Para eso, a lo mejor, la mejora, segundo. A lo mejor hay que hacerla en pequeño grupo, tal como la escritura en algún momento. Pero, en pequeño grupo o en forma individual, esto no hay que hacer... En estas edades, en esto que vimos, ahora vamos a ver otro vídeo en segundo de primaria, vemos otras cosas. Pero, en esto que vimos, no habría que hacer una mejora, diríamos, en la pizarra para que... a leccionar cómo se escribe policía, por ejemplo, o lo que fuere. Porque el otro dice que no, que no lo sabe. Con lo cual, vuelvo a las mejoras. Las mejoras, lo que dije, no tienen que producirse... Tienen que producir ellos más de lo que nosotros controlamos. Diríamos, los pequeños grupos o la forma individual es interesante. Más adelante, cuando ya sean más alfabéticos, y la mayoría, diríamos, podemos hasta poner una proyección y sobre la proyección hacer cuestiones y mejorar otros aspectos. No, digamos, yo me estoy quedando en la alfabetización inicial, en lo que vimos. Pero ahora lo que vamos a ver es la alfabetización inicial y ya hay otras cosas. La cuestión de mejora, diríamos, vamos por el tercer punto, tiene que tener en cuenta imprescindiblemente la zona de desarrollo próximo. Y ahí podemos hacer... A ver, ¿qué es capaz? Con mi ayuda. Ahí es lo que comenté. Ahí vamos a ver varios aspectos. Si queréis abrir, como distintas llavecitas. Podemos mejorar el sistema de escritura. Podemos mejorar la coherencia del texto. Podemos mejorar, en estos chicos, el tipo textual, las características del tipo textual. Podríamos mejorar las marcas notacionales. Y poner otro, etc. Pero con eso tenemos suficiente para decir que no siempre hay que empezar por el sistema de escritura. Porque si no, disminuimos el lenguaje al sistema de escritura. Y ahí es lo que viene, diríamos, ¿qué significa leer, escribir? Que después revisamos. Pero leer es construir significados propios o ajenos. Escribir tiene, diríamos, construir ese significado. O darle sentido a un significado. Entonces, sí. ¿Las marcas notacionales? Las letras. Las marcas. Las marcas con que anota. Con lo cual... ¡Uy! Perdón, perdón, perdón. Es imprevisible. Me gustaría. Bueno, sí. Gracias. Diríamos, yo decido en ese momento. Porque puede ser que decida aumentar, digamos, extender el texto. Darle mayor coherencia. Y puedo ahí dos flechas optar. Lo escribe él o ella. O yo escribo lo que ella o él dice. No, no. Son diversidades. En otro momento pueden dictarme ellos a mí. Yo en otro... El tema es que tenga sentido. Que tenga sentido social. Que yo le dicte algo o que me dicte. Pero lo que estoy comentando es que ampliar el texto, la coherencia. O sea, a lo mejor yo escribo lo que ellos van diciendo. Necesariamente no es que lo escriban. Porque a lo mejor los exceden posibilidades. Y es una pena no trabajar ese aspecto porque no sé a quién lo escribe. Es lo de menos quien. Pero están diciendo, y entonces vino y pasó tal cosa. Y ahí le damos cierta coherencia. No me estoy metiendo con la cohesión. Pero el segundo, ya vais a ver que me meto con la cohesión. Vamos. Porque a ver cómo están los nexos. El uso de deícticos y todas estas cuestiones que hacen a escribir bien. ¿No? Pero desde chiquitines hay que empezar. Entonces, en esto dije mejorar, elegir y diversificar. No siempre lo mismo. O los dos aspectos. Y ahí es lo que yo puedo decir. ¿Quieres que te ayude? Y descubrimos la letra que falta. Ahí creo que aparece. Y yo se la acentué. Pero se la estoy acentuando porque veo su zona de desarrollo próximo. Pero si yo veo que su zona de desarrollo próximo es, si no le digo la letra, no la pone, no digo nada. Cuando los chicos buscan carteles y demás es porque nosotros insistimos en que mire la forma convencional. ¿Qué me comentáis? ¿Está haciendo esto? Había una mano. Tú dijiste algo, pero había otra mano. ¿Alguien empezó a hablar respecto al vídeo? ¿Otra? ¿Me pareció? ¿Sí? ¿Puede ser? No. Vale. Bueno. Esto lo dejamos. Está en proceso. Pasamos. Dije recién el segundo. Vamos a ver un vídeo de segundo de primaria. Y comento. En este caso vamos a ir a un aula. Estamos en otro contexto. Dentro de mis trabajos y demás, lo que voy a mostrar es parecido a lo que vosotros conocéis seguramente, que es participar en un seminario, una formación, hacer cambios en el aula. Y en este caso pusimos la cámara una semana en un aula, en un aula de la provincia de Jaén, en un lugar donde la escuela concertada había dado muy buenas propuestas y la escuela pública quedó como gueto. Estas cosas que tiene la vida. Entonces, diríamos en el sentido... Estoy hablando de ese lugar, ¿no? Un exceso de una protección, entre comillas, a la clase más cuidada, que no digo ni media, ni alta, ni baja, porque estoy en contra de todo eso, sino con necesidades básicas cuidadas. Y quedó un grupo importante, un grupo de chicos gitanos, que vienen a la escuela de manera salteada, porque van con sus padres a venta de tal cosa, o a recoger la oliva, o lo que fuere. Con lo cual, son segundo y vamos a ver una cierta diversidad interesante. Y no digo más nada, porque así lo analizamos luego. Voy a probar... Vamos a pasar una... Hay varias, pero vamos a quedarnos... Yo elegí una cortita para poder dar lugar a ver más materiales y demás. Pero, si es necesario, luego vemos otra. A ver, voy a... Lo dejó preparado. Soy yo la que quizá no lo estoy encontrando. Sí, está el disco puesto y todo, ¿no? Soy yo la que... No, no te preocupes, vamos a ver... Es este. Le doy a reproductor y... Lo conseguimos, vale. El documental se llama Esa mirada. Vino un chico que estaba en ese momento haciendo el grado de dirección de cine. Y como sabe de mis andadas por la innovación, siendo novio de una de mis alumnas, conseguí a buscarme a ver si le podía orientar cómo hacer un documental que mostrara que chicos difíciles pueden aprender. Y dio justo conmigo que cuando hoy, por ejemplo, la radio estaba escuchando la mañana que salen estas cosas que nos van a evaluar de acuerdo a los resultados de los chicos. No sé si escuchaste, seguramente que sí, porque está en todas las radios y medios. Y hay un profesor que, en este caso la cadena C, decía, bueno, si me dejara elegir la escuela, sí. Ah, claro, muy rico. Muy rico el hombre. Entonces, claro, yo justamente soy defensora que los chicos, es verdad que tienen un capital cultural lingüístico bajo en su casa, porque encima no usan, usan muy poco. Y uno, yo rápidamente digo, ¿y qué capital cultural lingüístico comunicativo genera el aula? Lo cuento antes para que después miréis un poco con ojos de la propuesta de esta profesora. Porque realmente, es verdad, ¿qué duda cabe que un chico está en...? Seguimos hablando de la equidad, ¿no? ¿Qué duda cabe de que los chicos que emergen de situaciones sociales difíciles tienen ciertas dificultades? Algunas son producto de nuestro sistema, que es un tema que yo no... no está a mi alcance abordar. Y yo intento abordar lo que está a mi alcance. Es decir, que después las becas son para fulanos y venganos y las cosas yo... esa yo no entro. No es que entro en lo particular, pero digo que no es el momento de entrar. Entonces, lo que sí entro es a decir que evaluar es observar transformaciones. A lo mejor los mejores resultados de estos chicos es realmente elevar... A lo mejor no llegan, son a desarrollo próximo, pero mira la transformación que tienen estos chicos. A cuenta de utilizar el lenguaje. El lenguaje atraviesa todo el mundo, nos atraviesa. No conocemos lo que no pensamos. Y para pensarlo tenemos que decirlo. La palabra, con el lenguaje y el pensamiento, la palabra, lenguaje y pensamiento está en un totum revolutum. Y eso se expresa también en lo que es la evolución académica. Entonces, yo dirijo un grupo de investigación hace años también en la universidad, que jugamos un poco para hacer tesis en esa historia, que justamente es el fracaso escolar y competencias comunicativas. Y os puedo asegurar que el origen del fracaso escolar en un porcentaje importante está en primer ciclo. No porque lo hagamos mal, sino porque los chicos no cogen gusto por escribir, por el mundo escrito, no se contacta. Entonces, si nosotros les permitimos hacerlo a su manera, empiezan a tener un gusto por el mundo escrito. Y es un antídoto, es una vacuna. No es una seguridad, pero es una probabilidad muy grande. Si el primer ciclo infantil, primer ciclo... Luego tengo también unas actividades para ver la interrelación entre infantil y primer ciclo. Si tomamos esto, más allá de la burocracia, entre lo que son los tres años y los siete, ocho, y lo tomamos como realmente un bloque y tomamos esa responsabilidad, aunque no tengamos grandes resultados los chicos, porque arrancamos de muy abajo, nos merecemos ese premio que nos quieren dar para los chicos que aprenden. Porque si no, es un premio a la excelencia. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Digamos que no me permito yo avalarlo. Hablo desde el poder que me da el atrio un ratito. Entonces, en este caso, esta maestra sería de las que se merecen una mejora. Después muestro también las producciones de estos chicos, para que veáis la diversidad. Vamos a ver un taller de poesía que hace todas las semanas. Ella organiza un taller de poesía con ellos, y son poetas. Como el Jaén, cada episodio está precedido por un momento del proceso de llegar al aceite, de la oliva al aceite, simplemente como símbolo de proceso. Tristes, 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 tristes. ¿Entendéis esta poesía? Pero eso es un día y está en la bolsa. No, porque matan. Que las cosas se ponen a la regla en dialogando. No con la alma. No con la alma, matando a la gente. Tenemos que repassar la regla en la semana pasada. ¿Va a guardar? ¿Cuál era? La regla en la barra. La regla en la barra. La regla en la barra. ¿Toma? ¿Qué es una bolsa? Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa. Era que venga a tristos. Y una noticia trafica o una vez. De que estaban construyendo una bolsa entre dos países. Y se arroba. Irán. Irán. Y... Y no, pero... Irán. A ver si va a guardar. Entre Israel y Malestina. Malestina. Mirad a este nene. Mirad a este nene. Mirad al nene que apareció recién. Que tiene peladillitas. Después le comento. Que están impidiendo que la gente pase de un sitio a otro libremente. Y para pasar sin mal creerse tampoco. Podemos hacer buradas de goza de ita. En tu corazón. ¿Qué burada tiene en tu corazón para ellos? De paz. En el tanto entrar en el par. ¿Qué gusto? De mi amigo. De tu amigo. De tu amigo. Qué precioso. La burada. Para hacer esta muralla. Traigan bien todas las manos. Los negros son manos negras. Los blancos son blancas y manos. Una muralla que vaya. Desde la plaza hasta el monte. Desde el monte hasta la plaza. Allá sobre el horizonte. Tú, tú. ¿Quién es? Una rosa y un clave. La rosa y un clave. La rosa y un clave. Tú, tú. ¿Quién es? El sable del coronel. Tierra y un clave. Nunca iré. La rosa y un clave. Desde la plaza hasta el monte. Desde el mundo ya está avanzada, amor en horizonte. Mirar la disposición de ellos, es interesante el cuerpo, miremos mucho el cuerpo. Se disponen, saben, un chico autónomo sabe pedir ayuda y ante el peligro, bueno, vamos a verlo, con lo cual llama, pregunta, pero sobre todo aquí hay que valorarlo, vamos a ver que ninguna poesía es igual a la otra. Los trabajos son muy iguales, tenemos que cambiar prácticas, vamos a hablar de prácticas sociales de lectura y escritura, prácticas subsociales de conversación, lectura y escritura. Ese sería el eje de la práctica, el eje que garantiza que los chicos se incluyan en un proceso de escritura. Aprovecho este rato para simplemente señalar el cuerpo, ¿no? La palabra está triste con la pena, le han pegado un tío en su casa y encima de todo esto y le han destrozado su corazón. ¡Oh, qué pena de su casa y también de corazón! El horizonte está lleno de flores, con una muralla llena de hormigas muy bonita. ¡No, el niño bonito está matando las hormigas! ¡No, niño, no maten las hormigas del horizonte, por favor, niño, déjala! Poesía, el payaso. ¡Oh, payasito! Pásala aquí. Chiquitito y bonito. ¡Tan bonito como una princesita! ¡No hagas cosas malas! ¡Haz cosas buenas! ¡Es alegre tu corazón! ¡Ya! La guardamos en este libro de poesía. ¡Es fuerte! ¡Ya! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué diante! ¡Esa recuerdo a mí la que la haces... ¡Esa! ¡Esa! que ya no vuelvo a llenarme de barro. Madre, no me diña, que ya no vuelvo a mancharme mi vestido blanco. Ponme en tu regazo, duérmeme, apriétame en tu pecho. Anda, madre mía, ya no soy malo, me vas a comprar un caballo blanco y me lleve muy blanco, muy alto, muy alto, donde nunca puedo, pueda mancharme de barro. Venga, esta es el invento, ella también, venga. Oh, ya llegó el otoño, ya se caen las hojas, oh, se las ha llevado el aire, se ha quedado la rama sin sus hojas, verdes de mariposa. Oh, la ramita está llorando, no sabe dónde llegó. Preparado, caballero, con sus caballos, buscarla sin pensarlo, hacia adelante y hacia atrás. Caballero, mirad para atrás. Caballero, mirad para atrás. Antes de avanzar, voy a buscar las cartas. Estas, dije cartas, pero son poesías, también tengo las cartas. Estas son las que estáis viendo, los que visteis pasar, algunas en papel, son estas mismas. A ver, ahora hablamos, pero quiero que, antes de hablar detalle, quiero que veáis todos, porque si no, uno lo visteis y otro no. Eso lo mandé simplemente en un deseo de que lo vieseis en papel también, para que veáis más o menos la intensidad de escritores que son estos niños. Esa es la primera, recordáis, La Paloma está triste. Es una cría que está en una etapa, obviamente, de gran descubrimiento del mundo escrito. No es una, diríamos, alfabética absolutamente, no se va a equivocar en nada. Todavía hay logros ortográficos, separación de palabras. Tendríamos que ver cómo produce un texto académico. Este es un texto de corte emocional, de corte poético. Con lo cual, cuando uno analiza, es bueno después decir, bueno, vamos a ver en otras circunstancias. Pero en estas circunstancias, fijaros que le pone sus signos de admiración, le pone sus emociones. Luego tenemos aquí al muchacho del horizonte, está lleno de flores. Veis que este crío está en una etapa alfabética más básica que la producción de la nena anterior nos muestra. Diríamos, todavía está inseguro, veis que cuando un chico borra mucho y demás, pero bueno, inseguro frente a darle el fin a la poesía. Tampoco digamos que está muy inseguro para escribir oraciones simples. Creo que él está produciendo una poesía con la emoción que, evidentemente, estos chicos hace un año y medio, este es el mes de enero, hace un año y medio que están produciendo, desde primero de primaria, un año largo, que están produciendo todos los días una poesía, están leyendo poesía, otras cosas leen y hacen, ya lo veremos. Pero estamos hablando que funcionan de la misma manera que si fuera un club de poesía, digamos. Hay poetas que se unen, poetas y poetizas que se unen a hacer poesía, a leer, a buscar lo que les gusta. O sea, la práctica social se caracteriza por reeditar con las condiciones del aula, que no son las mismas, prácticas que se dan en el resto de la sociedad. Con lo cual, si nosotros vamos a un taller de poesía, seguramente que terminaremos también haciendo poesía, disfrutando, leyendo unos a otros, interpretando. Por supuesto, con el toque escolar, esa cuestión de fulanito la palabra, y digamos, tiene toques escolares. Pero es que no es que tenemos que reproducir exactamente lo que se hace, tenemos que crear prácticas propias de la escuela, propias sociales, interactivas, comunicativas, pero que tengan un asidero en la cultura. Entonces, él, digamos, se está construyendo para... Habéis visto que tiene su libro de poesía, van guardando su poesía. Este es el que más me interesa a mí ver. Bien, esta maestra, aquí tenemos la fecha, esto está en el 2004, y esta maestra empezó en el año 99, con nosotros en un seminario, y entonces los primeros años de su formación era lo que en mi jerga se dice, era una peleona. Todos los días que nos encontrábamos, y voy a dejarle que escriban así, pero si yo, yo soy de los movimientos de renovación pedagógica, ¿cómo voy a dejar que estos chicos escriban así? Quiero decir, ¿de dónde...? Yo también evalúo las transformaciones, en este caso docentes, ¿no? Entonces, estamos... Han pasado cinco años, en este momento, imaginaros todo lo que pudo haber pasado antes, pero ¿de dónde arrancamos? De negar que los chicos pudiesen escribir con situaciones, digamos, primitivas, con estructuras primitivas. Este nene, si lo veis, todavía... Primero tiene una hiposegmentación, típica de... digamos, la convencionalidad de la separación de palabras, no pasa nada, pero es bueno saber dónde está. Esta es la primera producción. Esta no es la revisión, la mejora, nada. Esta es la primera producción. Entonces, uno tiene que decir... Ahí es lo que hay que aprender a decir, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, si nos remitimos a los cuatro ámbitos que dije anteriormente, diríamos, si nos vamos a lo que significa, podemos ver, sistema de escritura. Todavía está en hiposegmentación y todavía tiene restos de una escritura de corte más silábica, silábica alfabética, si veis, como una princesita, dice, no hagas cosas malas y cuando dice, a la derecha, en la cuarta línea, dice, cosas buenas, veis que dice, pone la C, la C y la A. Quiero decir, él está en un periodo de transición hacia lo alfabético inicial, que significaría que más o menos, o estaría en un alfabético inicial, donde respeta, por ejemplo, consonante vocal, consonante vocal, y ya está avanzando un poquito, o sea que, pero la hiposegmentación, si no se la valoramos, aquí haría que todo se vería fatal, y lo importante es ver que este chico, igual que los demás, con su cuerpo, nos mostró que él cree en él. Alguien que crea en él, en sí mismo, va a intentar seguir, de hecho, no sé si lo visteis, luego aparece, porque el taller lo que tiene, es un momento de, busquemos poesías que nos gustan, ¿habéis visto que le viene una chiquita, a decirle a la maestra, mira esto, entonces, ay, recuérdamela para tenerla en cuenta, o si no para leer, un momento, cada uno a su manera, ¿no? Y entonces, no sé si visteis, que con cara de serio, absoluto, él está con un libro leyendo, él está leyendo, porque leer no es decodificar, es mucho más que decodificar, y entonces, él está empezando a decodificar, pero, por ejemplo, lo que hace el otro chiquito, que yo dije, atención a este nene, ese nene tiene ocho años, repetidor de segundo, con un informe de no esperes nada de él, no esperes nada de él, porque es agresivo, porque no se concentra, viene poco, y con esta familia, ¿qué quieres que hagamos? Más o menos, traducido, en palabras cotidianas, el informe decía eso, claro, él venía de varios años, de tener que poner la m con la a, y no lo sabía, ahora voy a mostrar textos de este chico, digamos, cuando llegó a segundo, todavía tenía restos silábicos, imaginaron las frustraciones que tenía, con lo cual, chico entrenado a vivir en la calle, chico entrenado culturalmente, con su aporte de, defiéndete, pegaba a todo el mundo, no podía ser otra cosa, muchas veces la agresión, en algunas edades, tiene que ver con la impotencia, de no ser útil, dentro de la dinámica del aula, esto es muy duro decirlo, pero lo podemos encontrar, con lo cual, esta nena, este nene quiere demostrar ahí, que lee, y anticipa, no sé si viste que, la compañerita estaba al lado, diciéndole, porque él, todavía no decodifica eso que lee, él se lo sabe de memoria, más o menos, y lee con anticipación, sabe de qué va, y qué demostrar, pero no sé si visteis la actitud de la maestra, la maestra se puso de brazos cruzados, a esperar que lo hiciera, y todos medianamente, uno se puso a acomodar sus hojas, el otro a escucharlo, o sea, están acostumbrados, y si hacen ruido, se esperan, nos quiere contar, nos quiere leer la suya, o sea, con decir eso, o sea, no es que todo el mundo sea una maravilla, quiero decir, que a lo mejor no me doy cuenta, sigo hablando y hago ruido, entonces, la autoridad coordina, pero en todo caso, lo que es bueno, muy bueno en este caso, es que, él tiene su lugar también, ahora después voy a mostrar cosas de él, cómo empezó el segundo, y cómo medianamente avanzó, porque este nene ponía, ahora no quiero cambiar, porque, digamos, si no, voy para otro lado, pero enseguidita, en cambio lo muestro, vais a ver que ponía una letra o dos por sílaba, cuando empezó la repetición de segundo, un chico, hijo de un padre sifilítico, con su problemática, pero sobre todo, con un, con un desarrollo, digamos, un abandono social, importante, y con una, y con una, un alejamiento del mundo escrito, a ver, creo que tengo una más, si esta es otra, que esta no aparece en la afirmación, bueno, bajo y con, ¿qué visteis? así, yo dije lo que, digamos, dije lo que me parecía en este momento, para que os situéis, pero ahora quiero, ¿qué visteis? que me preguntarías, y así yo con lo que va diciendo, complemento, ¿qué hace la maestra? Pensemos, en las estrategias, ¿qué hace la maestra? ¿por dónde empieza? ¿qué está haciendo ella? leyendo, tengan la edad que tengan, hay que leerles, porque si no es un ejercicio, muchas veces queremos, ver cómo leen ellos, pero no, nosotros tenemos que modelar, cómo se lee un texto poético, cómo se lee un texto, de corte, informativo, no es lo mismo, ella es lorquiana, ya lo habéis visto, vamos, es lorquiana total, sus chicos son lorquianos, así que escriben, ¿no? ella es lorquiana, pero bueno, cada uno es lo que es, quiero decir, eso está genial, pero si uno no es, para la poesía, no se me da de esa manera, pero leer poesía sabemos, aunque no se nos dé con, con la fuerza y el calor, que tiene esta mujer, pero bueno, esto es, la estamos viendo a ella, pero lo que estamos diciendo es, ella les lee, tengan la edad que tengo, y los chicos pueden volver al texto, que le leyó la maestra, tienen pistas, buscan, tienen inquietudes, es importante, la primera estrategia que ella nos muestra en esta secuencia, es que ella les lee, ¿y qué les lee? ¿es otro tema? poesía, pero sí, poesía, ¿no? Miguel Hernández, ¿no? ¿poesía hecha para niños? no, no, poesía, para niños, no niños, pero de calidad, poesía, calidad, no esas cosas que a veces, digamos, nos pasa, nosotros con la asociación estamos muy conectados con los autores, ¿de qué se quejan muchas veces los autores? Que terminan, de literatura infantil, terminan haciéndolo porque no hay otra salida económica, que hazme algo para trabajar tal cosa, y entonces ya inventamos una situación de un niño bueno y un niño malo, y no sé qué, vamos, que sería la pedagogización de la literatura, y eso, si lo queremos usar alguna vez, pero si vivimos de eso, no vivimos en la literatura, vivimos en una pseudo literatura, no los metemos a los chicos en el mundo auténtico, con lo cual, lee, le lee, interpreta, pone toda su fuerza, y le lee literatura, que ella considera, que tal, o sea, vamos a ver, ella tiene unos principios que nos podemos ver sin preguntárselos, si le lee eso a los chicos de 7 años, a chicos que socialmente tienen su dificultad, y está hablando de las manos juntas y todo esto, ella, en vez de hablarle de, seamos buenos, llevémonos bien, no nos peleemos, porque aquí nadie se pelea, porque aquí, ah, se pelea, un beso para que aquí nadie se pelea, eso es un autoritarismo más grande que una casa, porque después que te peleaste con alguien, el beso te cae, no sabes que tienes que besarlo, y entonces, a veces lo hacemos por una cuestión de organización, pero si vamos por la verdad, la organización está igual, aquí todo el mundo se respeta, eso, para algo soy la autoridad, si, estoy poniéndolo con un tono exagerado, pero quiero decir, yo a mis hijos, cuando, cuando, se descabalgaban, claro, nos cambiamos de país, 7, 10, 11 años, yo retomar, retomar mi vida en Madrid, la familia en Barcelona, o en Galicia, y nosotros en Madrid, con lo cual, o ellos respondían a ciertas cosas, yo me acuerdo que, lo mismo digo en el aula, en casa, y bueno, a ver, si yo me tengo que meter, a organizar, quién va a ser la cama, y quién va a juntar los cacharros de la cocina, ya organizo todo, quién sale, quién no sale, como consecuencia, porque ya que tengo que organizar eso, entonces me decían, no, no, no te preocupes, nosotros lo organizamos rapidísimo, digo, sí, lo reorganizáis, porque organizado está, bueno, cierro paréntesis y digo, que a lo mejor ese tono parece muy autoritario, pero en el fondo estás diciendo, a ver, hazte responsable, en el aula yo que he hecho muchas veces, me acuerdo, de algunos chicos que hacen líos, mirá, vamos a salir, si tú no te empiezas a, vamos a ir paseos y demás, si no te empiezas a controlar un poquito, yo no te voy a poder llevar, porque no vamos muchas personas, con lo cual, si tú empiezas a controlarte y aprende, es genial, yo ya no te controlo, no estoy más, te puedo llevar, ahora si tengo que estar encima tú, yo no te puedo llevar, porque te estás descontrolando mucho, esto no se soluciona solamente poniéndole cuatro personas más al chico difícil, lo que se soluciona es que él tome conciencia que se tiene que autorregular, porque hay unas consecuencias, y yo cuando digo autoridad no quiero decir ejercer algo desmedido, sino a veces el tono, recién lo dije, soy yo la autoridad para, no, vamos a decirlo de otro tono, yo soy la autoridad que sabe medianamente cómo proceder con algunas acciones, y entonces esos son los grandes límites, ahora el pequeño límite sería ya detener cosas que están fuera del alcance de algunos chicos, y entonces volvemos a que la maestra le leyó, y le, diríamos, le leyó literatura, ¿qué más hizo? Dile, comentar, comentar, ¿qué entendéis de esta poesía? que es, de alguna manera, es empezar a conversar, ¿qué entendéis de esta poesía? ahí podemos ir de muchas maneras, pero no sería un cuestionario, ¿quién era, cómo era, qué decía? sino, ¿qué entendéis? una pregunta que dé a la apertura, al diálogo, ¿no? y entonces, sí, conversar, ahí pudo, no sale la película, porque la tengo entera de la semana, pero esto son selecciones de momentos, uno ahí puede tomar nota también, como hacíamos con los pequeñajos de tres, uno puede tomar nota, de lo que se está diciendo, yo el otro día, en Galicia, bueno, ahora voy a mostrar de Galicia, del 5 de octubre, que estuve en un primero de primaria, ahora muestro, y tuve en un sexto, y en el sexto, organizamos, hacíamos un esquema, un continuo, veíamos algo, y lo íbamos poniendo, agregando, entonces lo podemos hacer con estos pequeñajos también, o sea, esta nena dice, la guerra está en todo, la guerra, sí es poesía fenomenal, pero sí, como un efecto, pero si lo organizamos como un texto, que no es poesía, que no quiere darle ese efecto, a lo mejor ella lo está diciendo, la guerra, la guerra, pero si lo organizamos como un texto, de qué es la guerra, aquí hay que, lo que decía yo, de cohesión, aunque tengan siete años, hay que enseñarles, a evitar la repetición de palabras, uno puede, bueno, cuántas veces hay guerra, cómo hacemos, qué no hacemos, eso en la pizarra viene fenomenal, sea digital, no digital, sea como sea, entonces ahí, los chicos empiezan a tachar, poner, agregar, y eso, les ayuda a algo básico, que no lo aprendemos, si no nos ayudan a verlo, que es, a que tengamos un texto bien cohesionado, digamos, qué nexo ponemos, y cómo podríamos decir esto, yo también puedo decir, de esta manera o de esta otra, queda mejor, de esta otra, pongámoslo de esta otra manera, estoy hablando de estrategias de mejora, que deseamos los cuatro aspectos, estamos hablando del sistema de escritura, estamos hablando de, digamos, la cohesión, yo antes dije coherencia, cohesión, coherencia y cohesión, que son los ejes de la gramática, lo que hay que ir es dando experiencia, para que cuando llegue el concepto, los chicos tengan experiencia, esto es muy importante, vamos a ver un rato, cuando yo muestre todas las cosas así, más seguiditas, vaya a ver el esquema, experiencia, la experiencia da un conocimiento, y ese conocimiento, nos permite conceptualizar, si no tenemos experiencia, es muy difícil, tener ese conocimiento, y conceptualizar, los libros suelen empezar, por la conceptualización, suelen empezar al revés, con lo cual un chico sin experiencia, tiene que ver que es el sustantivo, o sin suficiente experiencia, sin suficiente experiencia, no tiene ninguna experiencia, no tiene ninguna experiencia, es suficiente experiencia. Entonces volvemos a, volvemos a la maestra, que podría haber hecho esta mejora, ¿vale? Estamos para que, podría haber puesto en la pizarra cuestiones que están escribiendo los chicos, de qué es la guerra, y lo que están contando, y podría haber esquematizado la idea, podría haber ayudado, a ver que nos repita un esquema discontinuo, podrían haber escrito algo, más de este tipo, que sería, que es la guerra, podría, intertextualidad, podría. Ella opta en ese momento, por proponerles, escribir su poesía, porque como, lo vienen haciendo semana a semana, saben perfectamente. Yo voy a, a pasar, de esta maestra, dos cosas. Este es el libro de cuentos, un libro de cuentos, que hacen, dicen mis cuentos de primero. Toda la semana, reescriben un cuento, y cuando lo veáis, es del mismo chico. Vais a ver que empiezan, con letras, como vimos en tres años, y vais a ver que avanzan, ¿eh? Es el mismo chico. La reescritura de los cuentos, de todo un año. Entonces, ellos lo tienen editado, y después lo leen, y demás. Algunos serán segunda versión, y otros no hubo tiempo. No pasa nada. Se llega hasta donde se puede. Y voy a pasar, es de segundo, de estos chicos, que tienen, el Quijote en capítulos. Un poquito, pero, es la reescritura, le iba leyendo capítulos, de Quijote para niños, pero una edición potente, no una cosa así de, de cositas infantiloides, y entonces los chicos iban haciendo la reescritura. Entonces sería, diríamos, esto es lo que estoy mostrando, a Bala, diríamos, la imagen que hemos visto, ¿vale? ¿Qué me preguntarías? Eso está aquí. Gracias. Gracias.